¡Aquí va a ser el pueblo, y depende su centro de la tierra, al soloro rubir del cañón! ¡Y depende su centro de la tierra, al soloro rubir del cañón! ¡Aquí va a ser el pueblo, y depende su centro de la tierra, al soloro rubir del cañón! ¡Fuera Peña! 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 Gracias por ver el video